Bueno, yo tengo Perfumería Madrid, estamos sobre calle Rivadavia, 11. Pusimos en la puerta los números de teléfono, dos celulares y el número particular, como para que la gente llegue, copie el número. Igualmente tenemos redes sociales y también pusimos en las redes sociales los números de teléfono para que se puedan comunicar. Y a la mañana estamos, o sea, no atendiendo, sino estamos en el negocio de 9 a 12 y, bueno, ir preparando los pedidos y acomodando mercadería, porque uno siempre mercadería va recibiendo. Ahora hace más de un mes que no, pero bueno, teníamos mercadería para acomodar en stock. Me parece una buena idea, o sea, no es lo ideal porque a la gente, yo tengo un negocio que a la gente le gusta venir, elegir, tocar, quiero este, bueno, es un poco así. Sí, yo pensaba que vendo delineadores, máscaras labiales, bueno, que no se van a poder probar, ya sabemos, esmalte, ¿cómo hago? Para un perfume, un perfume, ¿cómo haces? Para que lijan un estuche, bueno, es un poquito difícil, pero si esto sirve para que nos cuidemos todos, bienvenido sea. Y por lo menos después de más de un mes de estar cerrados, tenemos esta opción, por lo menos tenemos esta opción que me parece buena. Perfumería Madrid, 471-844, es el teléfono particular, y mi celular es 02364-55-3078. De todas formas están pegados en la puerta. Están en la puerta, están, sí, 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 incluso ya te digo, tenemos Facebook e Instagram y los dos están... ¿Todos con Perfumería Madrid? Sí, 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 tenemos muchos clientes, bueno, eso lo maneja mi hijo, y bueno, y de ahí también nos hacen pedidos, hoy han llamado por teléfono, ayer incluso llamaron, que ayer era un día de prueba, pero bueno, por lo menos estamos conformes de que de alguna forma se puede trabajar. Estamos acá en Rivadavia 15, en Fotóptica Pisani, bueno, pudimos abrir el lunes, así que nada, estamos contentos porque teníamos mucha demanda de gente, como todo el mundo sabe, además tenemos la clínica al lado, que atendemos PAMI, bueno, y la gente está desesperada por la atención, así que de a poquito vamos acomodándonos nosotros, la gente que nos provee a nosotros, que son los laboratorios, que todavía no están al 100%, así que estamos más lerdo por la duda del normal, perdón que estoy con el barrio y no se escucha bien, si alguien necesita algo, nos buscan en las redes sociales, que le damos el turno, o les voy a dar un teléfono, a ver si se escucha, 02346 1552 1359, ahí nos llaman, nos mandan mensajes, lo que sea, que atendemos todo, estoy las 24 horas con el teléfono para poder atender la necesidad de todo el mundo, tenemos mucha gente mayor, tratamos de que no vengan acá si no es necesario, no ingresan más de tres personas, bueno, ahora me ven con esto, pero me viste ayer que estaba con toda la máscara, bueno, los guantes para atender lentes de contacto, por supuesto, por ahora es lo que podemos hacer, y bueno, y todo lo que se pueda ir agregando, en cuanto a horario y eso, iremos esperando todo lo que el municipio nos ordene, no tenemos otra. Es un rubro que la gente estaba esperando, porque se te rompe el anteojo y no podés ver. El lunes arrancamos a las 9, fue el día de, por eso te dije, la verdad que no podíamos ni hablar, porque volvía, tuve que cambiar el sistema de PAMI otra vez a esta IP, porque nos lo van controlando de acuerdo a la IP que tenemos, y entonces, bueno, tenía que hacer todo el tramiterío nuevo, la gente que está esperando a sus antiguos que quedaban parados del día 19 de marzo, dar una respuesta a esa gente, y la gente que vino con todo encintado, roto, de estos días, que bueno, lo pudimos solucionar, porque tenemos el taller abierto por si alguien necesita algo, solo de mañana, de 9 a 12, por ahora. ¿Y se pueden comunicar los teléfonos? Que no sé si los tendrás en la vidriera. Cualquier cosa está todo en la vidriera, las redes sociales y los teléfonos, los de acá al lado, estamos comunicados las 24 horas, esperando por si alguien quiere venir, necesita venir, o la madre, o no saben cómo trasladarla, o alguna consulta, o si podemos ayudarla llevándole algo a domicilio, tampoco no hay ningún problema. Mientras podamos solucionarlo. ¿Material tiene, por ejemplo, stock de marcos y cosas? Sí, en Amazon estábamos, gracias a Dios, nos había llegado todo lo nuevo, estábamos estoqueados con la nueva temporada, y sí con lo que va quedando de temporadas anteriores, que siempre están a mucho menor precio. Y lo que es stock de cristales siempre tenemos, y si no, trabajamos, articulamos en Junín a veces, que es de un día para el otro, por ahí demoramos dos días hoy. Lo que antes era un día, demoramos dos días, por una cuestión de que los horarios del laboratorio también son reducidos. Estamos en Rivadavia y Sarmiento, nuestro negocio es Gustavo de Palma Mármoles, así que, bueno, empezamos otra vez un poco a la actividad restringida, pero, bueno, por lo menos ya hacemos algo de movimiento, que estuvimos prácticamente un mes cerrado, estamos con un horario reducido, como todos saben, pero estamos viendo si podemos vender por vía internet, coordinar también las entregas, porque nosotros somos fabricantes, hacemos todo el tema de mesadas, así que, bueno, ateniéndonos a todas las reglas que hay que respetar y esperar que esto pase pronto. Las medidas de seguridad, las precauciones, todo, todo como lo piden, estamos cumpliendo. Así que, bueno, ojalá que volvamos a la normalidad. Sirve un montón en el sentido de que ventas no, porque está todo paralizado, por ahí el rubro nuestro es de nivel terciario, yo creo que el rubro de gastronómico, todo lo que es comida, por ahí se mueve un poco más. Lo nuestro es, ya es un lujo dentro de esta situación, pero por lo menos podemos, no sé, al estar otra vez en funcionamiento, aunque sea al 20% de lo que tenemos que trabajar, conviene más eso que estar encerrado dentro, además, para la participación. ¿Van cubriendo algunos gastos? Casi nada, porque el gasto es muy alto, cada vez más alto, pagamos todo, yo tengo todos los empleados que están en blanco, estoy pagando, pagué, bueno, durante el mes, pagué todos los sueldos, pagué todas las cargas sociales, todo lo que son los servicios públicos, alquiler, así que bueno, por ahora lo pudimos pagar, vamos a ver hasta cuándo podemos aguantar y cuando no se podrá cerrar o bajar el telón o a lo mejor ver cómo sigue todo esto. Te doy un fijo, que es 427 789, y te doy un celular, que es 2364 59 5012. A esos dos teléfonos se pueden comunicar y si no, estamos también en Instagram, en Facebook, Gustavo de Palma Mármoles. Tenemos todo lo que es complemento para la construcción, más todo lo que es el mobiliario, lo que es silla, lo que es mesa, después tenemos todo lo que es para baños, sanitarios, griferías, tenemos un abanico muy amplio, así que acá lo estaremos esperando por algún contacto, por algo de eso, consulten, no, que estamos atendiendo. Estamos de 8 a 12 y a veces en la marmolería nosotros estamos habilitados porque somos una producción, estamos habilitados por minería hasta las 16 horas, podemos producir nada más. Producir sin la entrega. Pero la entrega estamos haciendo con delivery en el horario que el gobierno local permitió, que es de, me parece, de 7 a 12 horas. Bueno, así que podemos coordinar cualquier entrega dentro de ese horario. Gracias. 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 Gracias.